¿Quieres jugar a Pokémon Unite en tu Nintendo Switch y aún no lo tienes? Pues hoy te voy a decir cómo y dónde tienes que ir para descargártelo y así poder jugar conmigo en directo Pues muy sencillo, lo único que tienes que hacer una vez encendido vuestro Nintendo Switch es iros a la Nintendo eShop Entrar ahí es muy fácil Una vez estéis dentro de la Nintendo eShop lo único que tienes que hacer es ir aquí arriba y empezar a buscar el juego El juego que vamos a buscar es Pokémon Unite Pues ponemos Pokémon Unite Mira chicos, poniendo Po ya me sale Le dais aquí a Pokémon Unite y va a empezar a buscarlo Una vez lo encuentre Yo ya lo tengo comprado, pero a vosotros pondrá descargar Recordad chicos que este juego es totalmente gratuito No hace falta que os gastéis ni un solo euro, dólar o según la moneda de vuestro país Chicos, una vez esté descargado, volvéis al menú Home Una vez regreses a tu menú Home, se estará descargando el juego Y una vez terminada la descarga Solamente tienes que darle y empezar a disfrutar de este pedazo de juego Ahora ya sabes cómo descargarte y poder jugar a este pedazo de juego ¿A qué esperas? Dale mucha y mucha caña De todos modos, para todos aquellos Aquí te dejo una guía para que le saques mucho más rendimiento a este juego Y aquí el botón de suscríbete por si todavía no lo has hecho Para que no te pierdas ninguno de los vídeos como los directos Nos vemos con mucho más aquí en el canal ¡Adiós!